¿Saben qué tienen en común el Adriano Leite de 2004, el Robiño de 2007, el Luis Suárez de 2011, el Alexis Sánchez de 2016 y el Dani Alves de 2019? Efectivamente, todos ganaron la Copa América. Todos fueron elegidos el mejor jugador del torneo. Y sí, ninguno fue votado como Balón de Oro de aquel año. Europa se humilla a sí misma, claudica, renuncia a abanderar el fútbol mundial y propicia un nuevo orden. Desde ayer ya sabemos que una Copa América tiene más peso, valor y mérito que una Eurocopa o una Champions. Da igual lo que diga el ranking FIFA, ese que tiene a una docena de selecciones europeas entre las 20 mejores por solo cinco países que compiten cada dos años en el continente sudamericano. Da igual que la Premier sea el torneo más exigente. Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y Brasil, que así fue el recorrido del albiceleste, ponen el listón de exigencia por encima de Liverpool, Bayern, City, Atlético, Bélgica, Inglaterra o la España de Luis Enrique. La sensación que deja una gala con estenografía de Superliga, más que de fútbol de pueblo, es que en función de con quién compares a Leo Messi, encuentras una justificación a su elección como el mejor, que ya lo es, sin necesidad de estos galardones. Sus títulos fueron de menor calado que los de Jorginho. Sus goles fueron menos que los de Lewandowski y su fútbol no tuvo tanto impacto como el de Benzema. Ni siquiera se encontró un argumento de peso para premiar a futbolistas de otros perfiles que ensancharan la base de un premio que históricamente se ha fumado a porteros y defensas, tal y como ocurrió, por ejemplo, en 2006 con Cannavaro y su capitanía de la campeona del mundo. Quizá en 2022, si Vinicius no lo impide, nos sorprendan con el MVP de la Copa de África, aunque allí, en Camerún, no jugará Messi.